Hola Gordy, el show de la diva Rebeca Sí Gorda, tome té, así es lo que hace la gente Play de Bogotá Sí, no, tomemos este té y este té tan cachezudo Cachezudísimo, Gorda, la puse aquí atrás en el lugar No, yo apenas llegué, quedé impresionada, obvio Rebeca con ese caché, Dios mío, de café, de galletitas Porque vea, estoy muy bien atendida, esta galletita y todo Cómo nos cambia la vida Gorda, ¿cierto? Mucho Usted, lo que muchos no saben es que Yuri viene de abajo Muchos la han titulado La Cenicienta, la televisión, ¿les gusta ese título o no? Pues claro, a mí que me juegan el título que quiera, bienvenido sea Pero está la medianoche, entonces, ¿qué? Tocas salir corriendo Yo salgo corriendo porque ahí no me derrito, me digo Sí, no, no, pues ese título me lo puso una portada de TV y novelas Y pues es bien recibido y todos los títulos Desde que la gente vea también el proceso de uno de la carrera De dónde viene uno, yo creo que eso es lo que más vale la pena ¿De dónde viene usted? Yo vengo a Aranjuez, Anillo ¿Eso dónde queda? Ay, ay, mi amor, usted por allá no ha ido, mija Yo no salgo aquí de los mejores sectores de Bogotá ¿Eso qué es por allá? Bueno, esto que es por allá es una comuna hermosa de Medellín ¿De qué es comuna? De Medellín, de una comuna hermosa, llena de sueños Llena de gente trabajadora, llena de gente querida De gente luchadora por su vida y por sus sueños también Pero venga, acorda, eso es verdad que usted una vez Es que la gente habla mucha cosa Cuente Que a usted le tocó meterse dentro de una alcantarilla Porque volaban tiros por todos ¿Mentira? Bueno, no, no, es verdad, es verdad Porque es que viví y crecí en una comuna Donde había muchas balaceras Donde existían todas las milicias Todas las convivir Y donde pues usted sabe que siempre a veces pagan los inocentes Pagan la gente del barrio Teníamos que correr porque a veces en las noches Después de las diez ya no se podía estar en la calle Pasaron como muchas dificultades en el barrio Pero yo creo que también de eso aprendí Y acá estoy ¿Cuántos años tenía más o menos usted? Tenía como unos catorce ¿Y su hermana todavía no ha nacido? No, no Mi hermana nació a los quince No, no le tocó vivir todo eso Y yo también me preocupé ¿Pero cómo así que se me dio una alcantarilla? ¿Por qué? Pues las balaceras tan perracas, mijo Cá, mi María bendita Entonces, ¿qué hago? Me dijo que me den un tiro No, señora Tocaba a esconderse Y usted se metió ahí Y eso no le ha podrido Estaba muy chiquita Estaba con otra amiga del colegio Y fue una balacera Donde cada quien corre Para donde se pueda meter Y ese fue el sitio O sea, usted estaba haciendo trabajo de campo Es de chiquita Memoria emotiva que llaman La memoria emotiva que llaman Sí, esa Bueno, entonces, bueno Usted no es pudiente Así de plata No, no ha sido en cunita de oro Usted es de abajo Que reina Estoy feliz De donde soy De donde me dio Y se vino a Bogotá Pero usted estuvo en un tiempo en Medellín Como que le picó el bichito Un poco la actuación ¿O no? Sí, claro En el Águila Descalza ¿Eso cuánto tiempo? Sí, claro No, no En el Águila Descalza Estuve más que todo Como visualizando las obras Conociendo a Carlos Mario Estuve en la corte Claro Me empezó a picar esa vaina De verlos A ellos también actuar Esas ganas Con el que trabajan Y con el que hacen Todas sus obras de teatro Y me empezó a picar Y decidí meterme A la Corporación Juvenil De Antioquia Que es donde hay Es un sitio muy pequeñito Es un localcito Ahí en el centro Por San Antonio ¿Usted vio mi computadora? Pues claro Está hermoso, divino Pero mire lo peor Lo mejor ¿Qué? Que se dobla ¡Ay, fue madre! De ahí está ¿Cómo? Corta, pero Tiene la misma flexibilidad suya Para ir las piernas Porque usted es nadadora Sí, como yo digo las cosas Usted es nadadora Sincronizada Ay, sí A mucho honor Desde los siete años Estoy practicando Natación Carreras Por medio de mi tía María Teresa Que es entrenadora De la Liga de Natación De Antioquia ¿A Paracuda ahí? ¡Claro! No, antes a Verraca Nos dio ahí a la beca Y todo eso Y nos metió ahí A mi prima y a mí A entrenar y todo Imagínese En los tiempos libres Sí, yo terminaba el colegio Yo terminaba el colegio Tenía todo el día ocupado Yo de seis de la mañana A doce y media Estaba en el colegio De dos de la tarde A ocho de la noche Estaba entrenando En la Liga de Natación Llegaba cansada Con ganas de hacer tareas Y dormir Entonces de lunes a viernes Uno en ese traje Mi hija Imagínese Pero aparte de ser Usted básicamente Era todos los puntos De la visada de bandera Era Yuri, Yuri Yuri Vargas va a cantar Yuri Vargas va a Los actos cívicos Es que los actos cívicos Del colegio No voy canzona No, los actos cívicos Del colegio Agustiniano De San Nicolás Bueno, los primeros Ocho puntos Eran de Yuri No mentiras Pero sí Muchos, muchos puntos Del acto cívico Donde yo quería presentarme Cantando Yo quería ser la reina Del salón Yo quería ser la que pintara Yo quería ser la que armara La obra de teatro La porrista La de la banda Mejor dicho La isla de bandera En todo lado Y noviecitos ¿Qué tal por esa época? Ay, también Sí Tuve unas tragas Eh, unas tragas No Pues imagínate Uno con 13 años No, no sufrí Lo disfruté tanto Lo disfruté mucho Me enamoré Yo me acuerdo de uno Que le decían Tuco Tuco Ay, ¿por qué? No tengo ni idea Boba Le decían Tuco Imagínate que Pues no, pero se llamaba Jorge Creo que se llamaba Pero le decían Tuco Es que lo mozo Boba Pero no fue muy duro Tomar la decisión De dejar el lado Sincronizado Que era como su pasión Sí, sí, claro Y además en el 2004 Cuando tomé la decisión De venirme a Bogotá Fue como Listo Me voy Pero bueno Quiero mirar Qué voy a ir a hacer O sea Mirar una nueva expectativa Y cuando decidí decir Ya no más Iba para Para Selección Colombia O sea Yo había estado ya En Selección Antioquia Para Selección Ajá Y iba a entrar a Selección Colombia Nada sincronizado Pero decidí dejarlo Y seguir esta otra pasión Que es la que me tiene Aquí al lado tuyo Querida Sí, ya go Pero usted llegó Pero usted Quería ser actriz Desde entrada Sí Pero usted llegó Hizo de todo Sí, hice de todo Repartió Repartió Pero vean Pero esta se me averigó La vida Le cuento Sí, repartió volantes Fue una llegada Que ahora la veo Con una sonrisa Y con una satisfacción Porque fue una llegada Desde un punto de vista Muy duro Donde Llegamos 25 paisas Ah, se vinieron en combo Claro Nos vinimos en combo Con la gallina La gallina Lo huevo Es todo Pero Nos vinimos 25 paisas De todas las edades Con todos los sueños Del mundo Las ilusiones De esos 25 Comenzamos un objetivo Y un sueño Que es llegar a actuar No es fácil Llegar a la capital Y más cuando uno No tiene familia Nosotros llegamos A un motel Sí, yo sé que usted Llegó a motel Mi amor Porque usted Como le hacía barato No había conmigo No, no, no Llegamos a motel No, no, no Llegamos a motel Sí, sí Pero no va a ser Sí, ¿me entiendes? Entonces nosotros Llegamos a un motel Porque el hotel No nos daba la plata Para pagar mensual O cada noche Para todos los que éramos Entonces nos conseguimos Una administradora De un hotel Que se llama Acá atrás Las Palmas En la 60 Y punta Con Caracas Yo sé Ella ya fue Vea Ella ya fue Yo empecé puteando Ahora yo ya me conozco En todos los cuartos El 203 Y ella fue Entonces llegamos A estos moteles Donde entrábamos Digamos en parejas Pero ya dentro Pues ya después De pasar la recepción Como las cámaras Y todo eso Nos cambiábamos Y entraba Y nos dormíamos Digamos en un cuarto Seis niñas Porque eran cuartos Oiga muy bien De dos camas O sea Era una cama acá Una pared Y otra cama Una cosa loquísima Pues Entonces dormíamos En ese cuarto Todas las niñas En otro cuarto Todos los niños Las maletas arrumadas Y empezamos Y empezamos un largo camino Y un sueño Donde vivimos de todo Lo más duro Que lo saben Los 25 que nos vinimos Que llegamos al punto Donde ya no lo logramos Pues donde ya era como Bueno Pues pucha Se nos acabó la plata Y nos fuimos A otro motel Más pobre Que se llama Yodandi Ahí a la vuelta En las 60 con algo Más pobre ¿Cuánto pagaba más o menos? 10 mil la noche 10 mil la noche En ese entonces Un platal Entonces de ahí Se fueron devolviendo Varios Ya muchos no aguantaron Pues dijeron Como no Esto está muy duro Vámonos Y yo sí dije No, yo no me devuelvo Pero con el rabo Entre las piernas Uno que se va a devolver A Medellín Decime vos Ah, sí, sí, sí Pero claro Por Dios Y devolverse uno A Medellín Pues con los sueños En cero No era No era nada chévere Pero de ahí ¿Quién quedó De esa camada? Bueno De esa camada Quedamos como unos 5 Que estamos todavía En Bogotá luchando Se llama David Ramírez Eliana Diosa Camilo Trujillo Hay varios Hay varios que saben De lo que yo les estoy hablando Llegamos hasta el punto También de tener Tres huevos Y se nos quebró uno Fue pucha Para hacer una guasal Deliciosa Que hacíamos En las noches Y se nos quebró Varios huevos Y fue una vaina Súper fuerte también Donde uno dice Bueno Ahora tengo tres casas En mi casa Soy muy feliz Y uno dice Bueno Bendito sea mi Dios Todo pasa por algo Y también es un camino Al que hay que llevar Pero en ese entonces No había nacido Alguien muy especial En su vida Sí Lo que más admiro De mi hermana Es que es muy disciplinada Y muy centrada Como en su trabajo Que siempre le gusta Hacer como bien Las cosas Y todo Un sueño que tengamos Como hermanas Es ir a París Y a Orlando juntas Una anécdota No sé En un tiempo Como que Estaba de noche Y entonces Mi hermana me dijo Como Ay sabes Que deberíamos de hacer Viajar Y yo Ay sí Sí Y entonces Empezamos a buscar Tiquetes Y compramos unos Tiquetes para Santa Marta Pero fue O sea Fue algo Súper Como Inesperado Como así Entonces Nos fuimos para Santa Marta Juntas Solas las dos Allá las pasamos Súper rico Nos pasaron Demasiadas cosas Y pues esa fue Una de las mejores anécdotas Que pasé con mi hermana Chao hermanita Te amo demasiado Y bueno Me siento muy muy orgullosa De ti De todo lo que has logrado Y bueno Y espero que así sigas Si llegas A una película En Hollywood Chao Ay no 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 Pero para que Este trae Esas cosas Y me trae Lo que más me duele Oiga No Empecemos por una cosa Muy importante Ella no vivió Lo que a usted le tocó Sí ¿Usted se siente Como una segunda mamá De ella? Claro Claro Igual yo Yo tuve mucho que ver En la crianza de Majo Obviamente mi mamá y mi papá Siempre han estado ahí Pero digamos No con todas las comodidades O con todas las ganas Pues con muchas ganas De darle lo mejor Pero de pronto Pero de pronto sus trabajos No se les facilitaba Para dárselo ¿Me entiendes? Entonces cuando nació Majo Fue como un motor de vida ¿Sabes? Fue como No fue pucha O sea Tengo que salir adelante No me puedo quedar en Medellín Obviamente quería verla crecer Y eso ha sido de las cosas Que más me ha dolido Porque pues los primeros años No estuve al lado de Majo Pero también estuve Team consignando Entonces para mí Esa satisfacción De que ella creció Trato de que yo Obviamente como hermana mayor Le diera todo Para que ella creciera Como lo mejor posible Obviamente no creció En Aranjuez Estuve un tiempo en Aranjuez De ahí nos pasamos a otro A otro barrio Donde para mí fue un poco mejor Digamos la crianza El colegio Las amistades Y Majo Majo es mi motor Es mi ring ¿Cómo se dice? Porque esa mujer Esa mujer siempre Siempre que me habla Anoche nomás Estábamos acostadas Las dos Porque me fui a la casa De mi mamá A dormir ayer Y hablábamos un poco Y me decía Hermanita ¿Qué sientes con hacer Este personaje de Lady Y todo eso? Y nos quedamos dormidas Hablando Hasta que hablamos Y hablamos de mil cosas Y yo le decía a ella Uno todo lo que haga Tiene que hacerlo Con mucha pasión Uno es un ser humano Comete errores Como todos Pero a pesar de que Uno cometa errores Uno tiene Tiene que hacer la valentía Que levantarse No tirar la toalla Y yo creo que eso Es lo que le envío Siempre esos mensajes A María José Todos los días A su cabecita Porque la edad que tiene Es un poco difícil Y pues verla crecer En una capital Donde hay miles de niños Miles de amistades Donde uno va por un lado Y otro por otro Entonces toca tratar De encargarla bien Y tratar de que Ella se deje De decir también las cosas ¿Ese plan a París Sigue vivo? Ay sí Obvio Sino que No he podido Espérese 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 París Orlando Pues bueno Es el sueño Yo creo que también De las dos Pero yo creo que Primero hay que trabajar Y bueno Aquí estoy haciéndolo Todo este 2015 Trabajando muy duro Para poder que en el 2016 Nos demos unos gusticos Y uno de esos gusticos Es compartir con ella Otra de las cosas Que mencionas Es este plan loco Hermanas Que hicieron para Santa Marta Ay sí Yo vi las fotos De cuenta porque Yo la investigué Usted la pasó riquísimo Playa Coralia Nos fuimos Una delicia Solas Una playa Súper exclusiva Desconectadas De este mundo Desconectadas De celular De televisor No Y fue maravilloso Porque fue Una semana Antes de comenzar Las dos El proyecto de Lady Entonces como yo sabía Todo el trabajo Que se le venía a Majo Y el mío también Entonces le dije Listo Ya Vamos a buscar Los tiquetes Nos vamos Nos fuimos Las dos No importa Y así fue Hablé con el hotel Nos fuimos Y dormimos Juntas allá Jugamos Nos dieron Spa Masajes No No Que nos Un negro Así No 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 Mi vida Dejemos ahí Pero Pero la pasamos Muy rico El otro sueño Hollywood Bueno Hollywood Finalmente se va Finalmente se va el otro año Aprender inglés O no Si Si Lo iba a hacer Este año Ay si vaya Si vaya Es esta que me hecha No Este año Yo creo que Tenía como En mi mente Poderlo hacer Pero llego Esto de hermanitas calle Y me cambió El panorama De la vida Igual es que los actores Vivimos la vida así Vivimos el día a día Vivimos cada proyecto Entonces quiero dejar Como que la vida También me lleve Donde me tiene que llevar Es el proyecto En enero igual Empiezo clases Con un gran profesor Acá Que es el profesor De Carriazo Entonces voy a empezar Clases con él Ya como despejada De actuación Y todo Voy a estar Concentrada en el inglés Y voy a ver si me voy Esa es la idea Yo intenté Si Intenté Por todos los medios Puse a todo el mundo A que me hiciera Un video Muy especial Pero no lo logré Gola Pero si logré algo más ¿Qué? Tantico ¿Tantico? La antigua Gola que yo he hecho Esta vida y la otra Oiga Escucha Golis Hola mi corazón A ella no le gusta La vida Quiero decirte Que eres aquella persona Que abarca Todo Todo En el mundo La humildad La disciplina El talento La belleza La buena hermana Familia La buena Nieta La buena de todo De todo Eres la mejor Y sé que con tu disciplina Y con tus cosas Luchando Has llegado Hasta donde vas Y sé que vas a llegar Muy lejos Mi corazón Te amo Pero como si no fuera suficiente Le digo Gracias Gorta Por el mensajito Me he quedado El videíto Le digo Me dice Es que de verdad No encuentro muchas palabras Porque para ella No existe No Yo la conozco personalmente Y es un amor Que es su mamá Para usted Y su papá Bueno Pues obviamente Los papás son importantes Pero en su caso Significan mucho más también Bueno no No mi mamá Si es Mi mamá es todo Para mí Es todo Es Es esa mujer Guerrera Valiente Que la ha luchado muchísimo En la vida Que Que me ha demostrado Que la vida no es fácil Pero tampoco Me ha cortado las alas Me ha dicho Vuelve Y haga Lo que usted En su mente Piense Que está bien Siempre ha confiado mucho en mí Hemos sido muy amigas Muy amigas Toda la vida Siempre hemos sido muy amigas Y mi mamá Es mi mano derecha Es mi mano derecha En todo En la empresa Que tengo En mis pagos En mis sueldos Pero 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 mi papá Mi papá es un ser humano Muy noble Es muy trabajador Es muy guerrero Ha pasado las verdes Y las maduras Ellos dos Ellos dos Ellos dos No saben Lo que son para mí Yo creo Porque A veces Como me la paso Trabajando tanto Entonces es como Muy difícil Poderles Decir tantas palabras Bonitas Que se merecen Pero ellos dos Todos los días Se esfuerzan conmigo Con mi empresa Eso sí ha sido una lucha Entre los tres Con la empresa Maravillosa Porque nosotros Yo monté una empresa Splash Y dije listo Montémosla Y la hemos guerriado Pero entonces yo manejo El Instagram Pero ellos manejan Lo que son facturas Empacan los pedidos Con mucho amor Todo ha sido Todo ha sido como Como un nidito Amor de los tres Y obviamente con Majo Pero No Pero ellos para mí Han sido todo Porque Igual cuando yo estuve En problemas También han estado Conmigo Me han apoyado Han sido mi mano derecha Para todo Han sido esas personas Que Que no se rinden Y que Y que a pesar De todas las cosas malas Que de pronto Les pueda pasar En su vida Que uno Como hijo No les gusta Que les pase a los papás Porque uno sufre por ellos Uno Uno sufre Y uno quiere que ellos Estén muy bien Pero Pero ellos han estado Siempre ahí Nunca han tirado la toalla Y eso Y eso es de las cosas Que más les admiro ¿Oíste? Y su mamá Ha pasado una cosa Muy fuerte recientemente Ella sufre de corazón ¿Cómo sigue? Muy bien Muy bien Para todos los que preguntan Porque hay muchas personas Que no sé De qué forma se dieron cuenta Está muy bien Salió muy bien De su cirugía Eso es una guerrera Es una guerrera de la vida Que me demuestra Que la vida es muy larga Y que tenemos que cumplir Los sueños Y tenemos que hacer Las cosas que más amamos Desde el corazón Ay no Es que usted me traba Aquí a llorar Que pereza Después dice que yo soy La perra Periodismo Yo tengo mi corazón Sí Bueno Pero usted empezó Capituleando Pero no capituleando Precisamente Sino en unitarios Sí Usted empezó En hacer la vida En tu voz estéril Empecé El primero fue Séptima puerta Ay Con Carolina Ramírez El primero fue Séptima No Eso es Sí Claro Séptima puerta Sí Claro Séptima Vea Sabe más Es que La que sabe Sabe No me importa Si fue un séptima puerta No me la creía Cuando me mandaron El libreto Que era la protagonista Entonces era como Que se convertía En un diablo Porque era como Un personaje Que se le metía Al demonio O algo así Era una cosa Muy loca Pero fue hecho Con mucho amor De ahí empecé Como el crecimiento A que Y puso a toda la familia Allá en Aranjuez Oh pues claro En Aranjuez Manrique Campo Valdés Castilla En Viga Donde están regados Todos Entonces mi mamá Mi mamá la encargada Ya la otra semana Va a salir Catica En el primer capítulo Todo el mundo Mandaba mensajes Un orgullo Una cosa muy bella Y desde ahí hasta hoy Ya se pueden imaginar Lo que ha pasado Y ha sido muy bello Porque desde ese capítulo Después pasé a Juego Limpio Después pasé a Sincero No Hay Paraíso Después pasé a La Dama de Troya Entonces cuando Comienza uno A escalar Toda esta cima Porque es una escalera Larga Y dura Empieza Empieza uno También a Que la gente Tenga credibilidad Con uno Y a que la gente Pueda creer Como están creyendo En usted Como están creyendo En todos Entonces cada quien Tiene su talento Y lo más bonito Es poderle agradar A la gente O no agradar No fue tan fácil No, no fue fácil Porque aparte Hasta a mí me llegan Informaciones Y yo necesito confirmarla Pero eso le pregunto Tranquila Dime Que la encontró Tirada usted En un ¿Dónde? Pasillo del canal Así Y que su manager De ese entonces La vio Y le dijo Niña Es una Estas móviles De una actriz No, pero eso sí está mal Y que se la llevó A trabajar con usted Ah, con ella Con ella Pues más o menos Así Tiene que agregaron Cosas La gente inventa Muchas cosas Bueno, no Tirada en un pasillo No estaba Pero sí Pero Pero sí Yo llegué con un manager Acá a Bogotá Con los 25 paisas Donde le agradezco Todas las cosas Que nos aportó Traer hasta acá Tener esta ilusión Con todos nosotros Fue muy bello Tuvimos varias diferencias Que no fueron bien manejadas Y conocí a una persona Que se llama Merce García Sí, una monita Una monita paisa Queridísima Muy buena manager Y me dijo No, no, no Diga lo contrario Que la tienen Cuántas noven las mías Eh, me maría Y la gente dice Facturando, oiga No mentiras Pero Pero ella me dijo Yo quiero Quiero probar contigo Tres meses No sé si sea posible Y le dije De una Y me empezó a encaminar Hay mucho En cuanto a esa Esa forma de manager Es Viene de diferentes Como conceptos Vejos, ¿no? Ella me aconsejó Mil cosas Me aconsejó esto Lo otro Y yo creo que He sabido llevar Llevar los consejos De ella Acá estoy Bueno, pero entonces Usted ha hecho televisión Pero Yo me acuerdo De la dama de Troya La de que usted hizo ahí Sí La gente empezó a quererla mucho En Coyar de Perlas Ah, pero es que Ese Coyar de Perlas Venezuela Panamá Me ama Usted era La hermana de Marbella Zumbambica Ay, se me envió El nombre de ella Nancy Nancy Era fastidiosa Ay, fastidiosa Oscura Mala Mala hermana Imagínate eso Bueno, de muchos datos Que hay en los libretos De una atmósfera Obviamente que creó Marbelle También Donde Marbelle Obviamente nos guiaba Un poco Y donde cada actor También con un buen oído Con una buena intuición Y tratar de hacer una buena línea De un personaje También logramos esto Esta historia Que le dio la vuelta A muchos países Porque todavía Ahora la están dando En RCN Novelas Y está recibiendo Plática previso otra vez Sí Ay, bendito sea Dios Yo siento que Desde ese personaje Partió mi carrera En dos Donde Donde cuando yo fui Yo me acuerdo Cuando fui a hacer ese casting A RCN Jorge Avendaño Me dice Bueno De todos Usted es la que más me parece A Marbelle Y yo Ok Bueno Pues ahí la gente Muchas decían No sabía si sentían Alagadas o no A mí me importaba Cero Porque había que actuar Y había que hacer Las cosas como eran Conocí Después de mil palabras Que me dijeron Por esto yo he ido de Marbelle La conocí Y pienso Totalmente distinto Todo le cayó bien Sí Es una bella persona Es original Es una persona que es real Que es ella Y que se muestra así Ante todo el mundo Y eso se lo aplaudo Porque en este medio Más de uno Tiene su máscara Y tiene su toalla ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Qué? Poner las máscaras Del medio de esa gente Que ahorita Fijo ahorita Si están todos trepados Con usted ¿No? Ahora todos son amigos ¡Ay amiguito! Sí No pues claro Pero igual Claro Pero igual uno sabe Quién ha estado con uno En las buenas En las malas Y también sabe La gente que aparece Como de la nada También Pero yo pienso Que también Hay gente buena Con buenas intenciones Con un orgullo también Con una admiración Que eso es también Muy válido Y eso también Le da una satisfacción propia Bueno En medio de todo esto Usted hizo teatro Sí Por ahí dejó tirada una obra Que se llamaba Que eran como Seis viejas No yo no la dejé tirada Bueno que usted tenía Ah ok No pudo hacerla Uñas sucias No boba ¿Cuál? También esa Esa la dejé Esa si no la pude hacer Cuba libre Quedó en el cartel Y no hizo nada Ah tabú Tabú no hizo No pero eso Eso me pareció nefasto Nefasto no puedo hacer Pero nefasto Que yo esté en el cartel Y que no me había podido presentar nunca Eso para mí fue Fue muy triste Pero Bueno son también los juegos Que pasan en este medio ¿Me entiendes? Cuando yo hice Cuando yo hice la foto de tabú Yo iba a hacer las funciones Pero me salió un proyecto gigante Que fue Doctor Mata Y dije bueno Pues Ahí salió Doctor Mata Y me invitó Entonces Entonces Decidí hacer Doctor Mata Pero yo si le dije al director Que quitara esa fotito Pero bueno Realmente Eso Y le sirvió Ese Daniel siempre Que berraco Que berraco Mentira Dani Tú sabes que te quiero mucho Pero Pero después hice Cuba Libre Después quedé en un proyecto De casa ensamble Que era de mujeres Que se llama Uñas Sucias Tampoco lo pude hacer Pero Pero bueno Ahí voy paso a paso Pero hizo A dos cincuenta Por Indri Cardeño Y hizo bastos papeles Ay sí Hizo una fotita embarazada Amo Endri Amo Endri Y hice Claro Ahí tuve mis habilidades De nado sincronizado Ahí las apliqué Las demostré Me abrí de piernas Mejor dicho Todo el mundo era como Washington Esta mujer Claro Esta mujer Se abre de piernas así Pero 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 bueno Pero eso es arte Y lo hice con mucho arte Y realmente Gordi Ahí usted se puso de creadora Y se hizo una creación colectiva Con un grupo de muchachos Ahí nada que ver Entre esos No mi amor No mi amor Yo no estuve en esa obra Ustedes crearon una obra Sí Se llamaba la serotonina Sí Se llamaba la serotonina Sí Como creadora Y poderlo llevar a grandes salas Como lo fue Como lo fue Casa Ensemble Como lo fue El teatro R101 Y eso para mí fue Fue una belleza Y lo quisiera volver a repetir Y quisiera volver a hacer todo este trabajo Y quisiera volver a compartir con compañeros Con creación Con uno poder ir a hacer investigación Poderse tirar al ruedo Así como Ay Sin pensar en nada Y poder actuar Y uno Gozársela Que ahora sí quiero tocar el tema de Lady Porque usted para Lady Se preparó muy bien Gorda Sí Hizo memoria motiva Sí Pero aparte bajó de peso Porque yo la veía a usted Mostrando leggings así Como Mire cómo voy Mire cómo voy Y bajó Y bajó Y bajó Y bajó Y ahorita en Fabiola Volví a subir Es que he jugado con eso Pero no importa Vendrá el 2016 Donde me voy a poner Más delgadita Donde me voy a dedicar a mí Con Yurani Con Yurani Me fue muy bien Ahora cada noche Uy Es impresionante Poner una foto Y recibir tantos comentarios positivos Porque no hay negativos O sea No los hay O sea No lo Y si lo he visto pues Me hago la loca Me hago la loca Y lo bloqueo Y lo borro Porque lo que no sirve Estorba Entonces Gente con mala energía En las redes No sirve Pero han sido muy pocos O sea Han sido uno o dos Pero son No sé Bueno Dejémonos allá Y todos los bonitos Han sido No pues Muy bien recibidos Pero ustedes lo leen Todos los leo Todos los leo Así sean 60 comentarios 100 Voy leyendo Leyendo Paso 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 Y eso es muy bello Porque es ver Como a la gente Le ha tocado Este personaje El alma Como le ha tocado Para sus hijos Tengo papás Que me han puesto Mi hija Pasó por esto En la drogadicción Mi hijo Muchas gracias Muchas gracias Por mostrarle a Colombia Esto Porque la juventud De este país Lo necesita Entonces también Me siento con este personaje Como una responsabilidad social De que obviamente Yo ya lo rodé Y ahora lo estoy viendo Al aire Con toda la gente Como espectadora Y siento para mí Un placer De poder haber hecho Esta historia Esta línea de personaje Tan fuerte Pero usted creía Que era Lady Claro No Yo hice casting también Para Lady Pero después me dieron Para Jurani Y fue Claro Me ganó Mi Nati Bella Pero mi hijo Vea Con talento Y fue madre Pero Pero nunca me ficharon Para Lady mucho Me ficharon Fue La productora Andrea Siempre decía No yo quiero a Yuri Es para Jurani O sea No quiero Lady Yo quiero es que ella sea El antagonista O sea Quiero que sea La contraparte Que le dé fuerza Y acompañe a Natalia Y yo creo que bueno Eso si fue una lección Del canal RCN De Fernando Gaitán Bueno De ellos Pero feliz Feliz No Jurani Para mí Ha sido un regalo De la vida Y no soy drogadicta No Nunca me dio nada No 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 Fue trabajado Con mucha disciplina Con mucho esfuerzo ¿Se fue para donde hizo trabajo de campo? No En Medellín hicimos mucho trabajo Sí Sí En Medellín hicimos mucho trabajo ¿De verdad? ¿O la meten en esa buena? No Eso es lecherita con acrilina amarilla Yo me la comía ¡Y boba! Yo me comía el sacón Me lo comía Porque era lecherita Pero poder llegar a todos estos puntos del personaje Como de credibilidad Porque obviamente yo Es duro Porque aparte está el personaje en este momento Estos últimos capítulos son maravillosos de Lady Porque ya se va a terminar Y es como el top de Lady ya Como de Yurani Juntas en Cartagena Vivir la amistad Porque de eso se trata esta historia De que a pesar de que tu compañera de vida Sea tu antagonista Digámoslo Es una persona que siempre ha estado Con tu amistad Con amor Y yo creo que esa Pero esa es la lesión más bonita Que vamos a dejar Como ejemplo en esta historia De que uno Tiene que tener las amistades Y tiene que tener todo este amor Para con la otra amiga Y que a pesar de que pasan tantos obstáculos Yo creo que también Tiene que revivir el amor Y la amistad entre ellas Que eso lo va a aplaudir la gente ¿Usted cómo va en el amor? Ay bien, feliz Pues yo supe por ahí Que usted tuvo un muchachito Porque a usted le gustaba el pollo Y el colágeno también Juan Cristancho también actuó Juan, ¿quién es? Se lo revolcó en la En la inspiración de guerrillera Juan, José Aniel José, sí, Josécito hermoso Cuando usted hacía guerrillera en línea Claro, en el estilista Se lo hizo el papión Ay, sí Fue una gran experiencia Es una gran persona Pecado, ¿por qué? Él está muy bien Mucho de lo triste, ¿no? No, cualquier No, para nada Él sigue su vida Yo veo que él sumita Es triste No ¿Qué le pasa? No Yo ni siquiera Me he fijado tampoco en eso Pero Pero fue todo muy bello Le agradezco Todos esos momentos tan divinos Fue una gran persona Es una gran persona Y valoro mucho Toda la relación que tuvimos Y pues obviamente Hay diferencias Hay cosas que pasan en la vida Pero Pero eso pasa en todas En todas las vidas Hasta en la suya, mija Jamás Ay, jamás Amor Aparte Con el que está ahorita Usted Raspó ya Y le quedó encostando Y volvió a raspar O sea, ya es como Ya se lo había echado al papayo Lo dejó un rato Para que se lo devolucionara a otra Y usted volvió a que me le echara chocolate Y a otra Y usted volvió a que lo condimentara Y usted ya condimentado Volvió a agarrar el macho Condimentado lo cogí Don Jim Jim Ah, Jim Jim J-I-M Jim Con Jim duré tres años y medio Pero este sí es más grandecito Y nos Sí, él es de mi edad Nos dejamos un año y medio Y bueno Y la vida volvió Y nos encontró Sin querer ¿Sabes? Porque ¿Cómo se encontró? ¿Otra vez? No, fue muy loco O sea, nos encontramos En la vida O sea, volver a conversar Volver a hablar Él estaba solo Yo estaba sola Porque yo ya no estaba con José Daniel Yo estaba Yo ya llevaba como cuatro meses sola Y volvió a aparecer esta persona Que para mí ha sido muy especial Que ha sido un hombre que admiro Que ha sido un hombre Que nos complementamos mucho Porque él tiene una productora Y ahí hemos estado haciendo proyectos Que son otras cosas que me gusta hacer Como producción ¡Ay, qué jartera! Váyanse, Yuri Vargas Duerma, gorda, duerma Yo duermo Pero ¿cómo le ha ido a esta relación? Muy bien Porque es que cuando uno hace novela No ve a nadie No, pero muy bien Y doy con la suerte De que este hombre hace el casting Para el marido de Carolina Gaitán En la novela Y quedó Entonces ahorita grabamos juntos En hermanitas calle Entonces él es el marido O sea, se lo aborrean su hermano ¡Ay, no, Gat! ¿Gat, por qué? ¡Ay, no! Antes amo que sea Carito Porque Carito es una gran actriz Es profesional ¡Ay, no, Gat! No, está recién casada Es una mujer súper seria Es bella, es bella, bella Así que cierre esa boca, me da el favor Pero bueno, usted llegó a hermanitas calle Aparte con una virtud especial Es que yo Yo venía a decirle cosas malas Pero es que usted es buena Después le digo Corta, usted no sabe cantar Pues usted no sabía Y hizo su casting Y se lo ganó Y es que ¡Eh, eh! ¡Golga! ¿Qué? Juanita Delgado La pulió ¡Ay, Juanita Delgado me pulió! ¿Qué hizo? ¿Qué le hizo en ese? No, Juanita Delgado Vea, me desempolvó ¡Ah, la pulió a usted como una flauta! Bueno, Juanita Delgado Fue una gran ayuda Desde el comienzo Yo, yo al principio Fue muy loco este casting De hermanitas calle Porque imagínate, querida Que a mí me dice mi manager Me dice Vamos a hacer este casting Es de canto Y le dije No, ni loca Me voy a ir a parar allá O sea, a ser el oso No quiero No, no, no Me da un susto El pavor Pero ahí fallé Y es una frase Que yo siempre le digo a la gente Uno nunca puede desconfiar de uno Y ahí fallé Porque desconfíe de mí Y después Me dice El jefe de casting De carajo Me dice ¿Por qué no quieres presentar el casting? Y yo No, no es que no lo quiera presentar Lo que pasa es que Pues yo canto en la ducha O sea, yo No Pero Resulta que Hicieron muchos casting Y unas actrices Era lo actoral Y cantaban muy bien Pero de pronto No les convencía Del todo lo actoral Así Sucesivamente Hasta que llegaron A hacerme el casting Y lo hice Entonces tuve una semana De preparación Con Juanita Delgado Donde esta mujer Empezó a hacerme Un diagnóstico de la voz Donde me dijo Vamos a hacerle ¿Me operó? No ¿Cuál me operó? ¿De qué? O a Laura Me pudieron operar el tim-tim Para poder cantar Eso no lo logra a mí Así Y usted aparte Baila lanzamiento Con la cuchilla Ah No Espérate Y tras de todo el casting Era con la canción La cuchilla Donde fue madre Me tenía que tirar con toda Pero eso sí Yo dije Me voy Pero me voy montada Y me fui montada Con Amparito La maquilladora amiga De nosotras Y le dije Bueno Consigámonos Endry me prestó La peluca Me ayudó Endry ¿Endry tiene algo Que ver ahí? Me prestó La peluca Me fui Donde un señor Que se llama Alfonso Que alquila vestuarios Me alquilé el vestuario De los años Noventas ¿No? Ta 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 El pantalón de cuero Todas las vainas Ta 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 Ay mija Y llego allá yo Y primero con la pinta De joven Sin maquillaje ¿No? Tin normalita Y después Amparo me montó Me maquilló Me subió la edad Me puso peluca Mija Y tírese con el micrófono Allá adelante Todos esos técnicos De caracol A cantar En una cantina Lo encontré En una cantina Lo perdí Hoy voy De cantina En cantina Buscando El ingrato Que me abandonó Ay no Querida Ya afina De tanto ensayo Ya afinando Ahí voy Ahí voy Ahí voy Paso a paso Hacía un proyecto Re lindo Hacía una cosa bella ¿Cómo se siente Palego? No vengamos Palego Están En los dos canales Palego Aparte que le están repitiendo La otra novela Le acaban la otra Donde usted hace seis años Y hizo como llamada Santísima A las tres de la mañana Está en la vida A las cinco Está en la finca de hoy Es que Palego Va a presentar muy buen día Qué bata Qué pena Unos riendos así de duro Las noticias de medio día Usted Me quita el puesto Se va a tomar No Pero mira que el ego ¿Qué es eso? No mentiras No No Realmente no ¿Cómo lo controla? Porque a veces es como No 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 es de controlarlo Es de que no existe O sea Es de no prestarle atención Es de uno Yo creo que el actor Tiene que ser profesional Y hacer su trabajo Y listo Si todo Si todo empata Como está empatando En este momento En mi carrera Es porque es bendición De mi Dios Es porque así debe ser Porque el proceso Lo quieren mostrar Como pum En tajada Yo siento que Dios cuadró todo O sea Mientras uno hace planes Acá en la tierra Dios está arriba Como jajaja Sí sigue así Calmadita Ríete Ríete ¿Me entiendes? Porque él tiene todo cuadrado ¿Me entiendes? Cuando uno hace una novela Hace seis años Y sale apenas este año O cuando uno hace Toda una novela En 2014 ¿Pero a explicarle a usted ¿Le gusta ver si es esa novela? Sí Yo me veo Pues es que igual Estaba empezando Entonces yo creo que Es bonito ver como El comienzo De muchas cosas Y criticarse Y decir Claro Eso no era por ahí Yo que hice Bueno era por acá Pero verse 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 Las de ahora Que es Lady Y Hermanitas Donde hay algo más maduro Donde hay estudio Donde hay preparación Donde hay disciplina Donde hay un amor Por esta pasión Y un amor Por esta profesión Que todos queremos Y que hasta usted La adora Y yo siento que Hay que respetarla Y eso es lo que he hecho Hasta el momento Y pues llegará el momento En que voy a descansar Llegará el momento En que voy a parar Un momentico Pero va a seguir siendo teatro Aquí tocó improvisar un césar Bueno yo conocí a Yuri Hace casi dos años Hicimos click inmediatamente Hay que decirlo Y ustedes lo saben La mitad de Entre Mujeres Es súper complicada Yo no sé por qué Debo ser porque Somos complicadas de naturaleza Pero a nosotras Nos fluyó Maravillosamente Y tengo que decir Que es una Una cosa maravillosa Lo que me pasó en este país Mi primera amiga Aquí en Colombia Y fue de una gentileza Y fue de una gentileza De una generosidad Que a mí me sorprendió Tengo que decirlo Y ahora se ha convertido En una amiga Impondicional Extraordinaria Siempre está allí Y Yuri Y Yuri tiene una cosa Hermosa Que además es valiosísima En los seres humanos Y ella siempre está vibrando En el hacer En el vamos a construir De donde y manos Para que caminemos juntos Este camino Valga la redundancia Y eso es maravilloso Ese tipo de amistades Son las que me agradece Son las que no quieren su vida Y son las que ojalá se queden Pero Yuri me mandaste un WhatsApp Pero no he visto No hemos cuadrado Son muertos Te mando un beso mamacita Todo el éxito del mundo O sea quizás Con esta agenda Hasta acá Pero bueno Espero verte pronto Y que nos pongamos el pie Te adoro Mua Estas entregadas Como a una mujer natural Tranquila No tiene silucia usted No 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 tampoco quiero Es que así está buena La carnita Al hombre me gusta La carne mía Donde hay carne y fiesta Pues eso dicen Eso dicen gorda Eso dicen gorda Ay no Amor ¿Usted jugaría conmigo Un juego para cerrar Esta entrevista? Depende Quiere ser reina Por un minutico Dos minuticos ¿Reina? Reina Yo le hago unas preguntitas No Que mamera Ay gorda Que reina Para que sea artista integral No porque me corta Y ahí si nos cagamos La entrevista Oiga No pasa Si no me dicen No sé Bueno pues obvio Si pudiera borrar un momento De su vida ¿Cuál sería y por qué? Bueno Tiene que decir Buenas noches Buenas noches Soy Yuri Vargas Representante de Antioquia El momento que borraría de mi vida Es el confiar en las personas Especialmente en los hombres ¿Eso lo borraría? Si lo borraría Borraría como el confiar O sea Ahora obviamente uno va paso a paso Pero borraría haber confiado Haber confiado Sí Ahora es menos confiado Ahora confío en quien merece ¿Cuál ha sido su momento más feliz? ¿Más feliz cuando me subí? Ah bueno Mi momento más feliz Ha sido cuando Cuando subí a reclamar el India Catalina Por amor sincero El mejor antagonista del año Por amor sincero La mejor mala La mejor mala Sí ¿Qué tenemos que aprenderle Las mujeres a los hombres? Bueno Las mujeres Tenemos que aprender a los hombres Que les vale todo cero O sea Nosotras a veces Le damos mucha trascendencia A las cosas Y los hombres No les prestan atención Entonces yo creo Que hay que ser más relajadas Y hay que dedicarnos más tiempo A nosotras mismas Y no tanto para ellos Recuerda quiero hacer un paréntesis Aquí rapidísimo Sí ¿Usted qué tal para la política? ¿Para la política? No le gusta nada No, no me gusta Yo creo que No ¿Va a votar? Sí, sí, claro Pero no sé todavía por quién Me gustaría votar en Medellín Por Federico Que es como la misma línea de Fajardo Porque me gusta Toda la línea que hizo Fajardo en Medellín Como educación Como educación Yo estuve en el concurso Mujer Talento en Medellín Cuando él reemplazó la feria El reinado de las flores Por ese concurso Y yo creo que Es una gran persona Y desde afuera Lo respeto No sé si ha hecho cagadas o no Pero yo creo que Federico en Medellín Me gustaría Pero aquí en Bogotá No sé todavía Es tan difícil Es tan difícil poder escoger Ojalá que la persona que quede Nos dé mucho bienestar Y nos dé tranquilidad también ¿Usted quiere tener chinos? Sí, dos ¿Dos? Sí Parejita Sí ¿Qué le diría a sus niños Cuando tengan 14, 15 años ¿De quién fue la mamá? ¿De quién fue la mamá? Ay, sí Una apasionada por la vida Una guerrera que desde que abre los ojos Está mirando qué hacer A quién arrastrar para hacer esto Lo otro, lo otro A quién envenenar con palabras buenas Para poder hacer un gran equipo Y poder hacer grandes proyectos en la vida Y pues si quieren ser actores Bienvenido sea Si no, que lo que vayan a hacer Lo hagan con el corazón Gorda, muchas gracias Por esta entrevista Para ser 18 No amor, ¿de qué? Ay, qué Huele a pureza A su flagancia Ay, a ti Por este momento tan maravilloso Por hacerme sonreír ¿Para qué puedes? Ya vea Nos vamos a embutir la harina Bueno, muchas gracias Gorda, venga Seguimos conversando Gorda, nos vemos en la próxima ocasión Pegados a Lady Hermanitas Callen Un besito Aquí la misma Aquí se gana la boba Por favor Salud, Cotito Salud El show De la diva Rebeca